Nos brindan pues todos los recursos que se necesitan para poder terminar bien con el proceso de entrenamiento en este caso. Bueno, las expectativas es como ampliar el conocimiento acerca del programa Dove Audition. El solo hecho de aprender a manejar este programa, pues ese era el principal objetivo y de hecho me resolvió muchísimas dudas. Es gratuito, segundo le brindan todas las herramientas y el profesor es muy capacitado, tiene mucha experiencia. Gracias por ver el video.